Vamos a nuestra siguiente entrega de la serie Profetas de Israel Profetas de Israel y vamos avanzando por la línea del tiempo, voy a poner primero nuestra imagen que tenemos aquí de la línea del tiempo vamos a verla, ahí está y pues estamos todavía en creo que alguien por ahí tiene problemas con el audio, bueno ayúdenle por favor a que restaure estamos todavía previo al exilio, ya estamos llegando bueno ahí están viendo la imagen, hoy realmente vamos a ver el profeta Habacuc y este se sitúa según nuestra línea del tiempo en el año 605 antes de Yeshua y es justamente en el momento previo a la llegada de los caldeos tenemos también su contemporáneo que es Irmiyahu igual como el que ya vimos, Sefaniyá y Nahum todos son contemporáneos pero podríamos empezar con Irmiyahu porque empezó él con su mensaje antes de Habacuc pero vamos a ver a Habacuc porque él se sitúa solamente en una fecha y en el caso de Irmiyahu se va todavía más hacia adelante es decir Habacuc es su contemporáneo pero solamente tiene este documento esta profecía y vamos a verlo de una vez vamos a verla de una vez ahí estamos año 605 según esta línea del tiempo y según este comentarista y bueno ahí estamos ya viéndonos dentro de lo que se conoce el imperio babilónico ustedes ven la franja de arriba la franja de arriba es a media gris gris verdoso no sé cómo la ven en sus pantallas es la que dice babilonios obviamente es cuando ya Babilonia ha sitiado a Siria ya Nínive ya le dio con todo lo que ya estudiamos con Nahum a Nínive vino y la despedazó pasó lo que pasó con los asirios y qué es lo que viene qué es lo que pasa con los babilonios pues empiezan a descender desde el norte vienen arrasando los poblados vienen arrasando ciudades destruyendo lo que se encuentran en su paso vienen bajando desde el norte lo que se conoce como verdad este bueno antes pues era todo el imperio asirio verdad donde está hoy día Siria donde está hoy día los altos del Golán bajaron también por ahí entraron por el norte por el norte el reino del norte antes Israel lo que hoy día es Galilea todas estas regiones entraron por Edom también descendieron a Edom más adelantito vamos a hablar sobre algunas algunos lamentos que por cierto el profeta Habacuc trae un una especie de salmo un lamento se llama ahorita vamos a vamos a entrar en ese detalle verdad pero es es a manera de canto verdad de poesía este esta oración y bueno Habacuc está en la época de los últimos reyes de Israel los que son Joacim y Joacaz ambos y Joaquín por cierto son todavía del linaje de David han hecho lo malo delante del eterno verdad han sido injustos han sido corruptos han saqueado su país se les parece conocido esto han entregado su país a los egipcios también porque era el fuerte el país poderoso que los iba a ayudar los traicionó han sido este entreguistas han sido corruptos han perseguido a los justos han metido a la cárcel a los justos han librado a los culpables por dinero por soborno todas esas cosas por supuesto no puede faltar la idolatría que está de norte a sur y de este a oeste los ministros en el templo y lo vamos a ver en la escena más adelante en Yehezkel los ministros en el templo endechando a Tamuz endechando a la reina del cielo postrándose al sol haciendo cualquier cantidad de herejías es un desastre y está a punto de arribar nada más y nada menos que como se llama Nebucodos Nebuconodosor verdad por por o Nebujabor a ser quien sabe como es en caldeo pero es es por el culto a Nebo verdad que es uno de los baales caldeos Nebuconodosor en nuestras traducciones verdad Nebuconodosor pero es es un reconocimiento al dios Nebo y bueno simplemente va a ser un instrumento del eterno vamos a volver a recordar este asunto verdad de de como el eterno usa a este imperio para castigar a Judá finalmente y pues bueno ahí está este gráfico Nebucaradan es en el caldeo ahí está Nebucaradan y Nebuconodosor pues es el el dios que es el mismo Bel Baal etcétera bien pues ahí está nuestra línea del tiempo y nuestra nuestra imagen de los reyes de Judá vamos a poner la imagen de los reyes de Judá pues ahí están vean desde Joacás Joacín Joaquín bueno según las traducciones hicieron todo lo malo aquí le tocó nada más y nada menos a Habacuc aquí le tocó imagínense la peor corrupción verdad la peor corrupción todas las injusticias era un desastre finalmente Sedequías es un hombre que ya ha arribado Nebuconodosor ajá este lo pone a él quita a Joaquín se lo lleva al exilio verdad es el que persigue hasta al desierto y este asesina a sus hijos ahí en pleno desierto él lo ve después le saca los ojos y bueno viene un castigo tremendo para este último rey se queda en el exilio etcétera y bueno y Nabuconodosor pone a Sedequías este último rey que estuvo 11 años pero ya bajo el mandato de Nebuzaradán Nabuconodosor y finalmente se le revela quiere librarse de Nabuconodosor y entonces viene después y le dice sabes que se acabó y viene finalmente la destrucción del templo y viene la última deportación de los israelitas o de los judíos finalmente del reino de Judá y aquí está en esta época Habacuc aquí está Habacuc dicen por acá esto mismo vuelve y se repite hoy en día en nuestros países si realmente es eso realmente es eso optan por un supuesto progreso todo va muy bien todo es pujante alegría se gozan con sus ídolos se alegran despilfarran y luego empiezan los abusos y los de arriba empiezan empieza verdad la corrupción la extorsión el maltrato todo esto es lo mismo todo el tiempo es lo mismo y como lo hemos dicho antes lo peor de todo en este caso es de que tanto Israel como Judá lo vivieron que les parece tanto Israel como Judá lo vivieron y fueron peores todavía verdad que ni siquiera lo que está pasando en nuestros países en fin y bueno viene Habacuc y viene a traer una palabra es muy interesante porque Habacuc está viendo lo que está pasando sabe también de hecho aquí en la misma escritura habla de que vienen los caldeos él mismo menciona los caldeos y él queda como desconcertado como diciendo ¿por qué? ¿cómo es posible verdad? vienen estos impíos adoradores de ídolos perversos el malvado ¿cómo cómo es esto? no entiendo que van a venir y van a incluso a destruir al justo a los fieles a los santos ¿verdad? del altísimo porque sabemos que aún con toda la corrupción que había y todo lo que ya sabemos pues también había dentro de Israel muchos Tadikim que por cierto y una vez más es el profeta en el cual vamos a recordar estas famosas palabras ¿verdad? de el justo por la fe vivirá vamos a recordar lo que hemos estudiado antes y vamos a recordar qué es lo que significa Habacuc está dentro de este de esta lista de Tadikim que son apartados que son consagrados de hecho algunos creen que este Habacuc era de origen levita realmente no sabemos es otro escondido del eterno ¿verdad? aunque su nombre Habacuc significa abrazo abrazo viene de la raíz abrazar significa abrazo pero es otro otro profeta que no se sabe realmente de él nada más dice profecía que vio el profeta Habacuc y ya no se dice de dónde ni siquiera de dónde de dónde venía nada de esto algunos creen que era de los mismos levitas porque también el último capítulo que es el capítulo 3 que es una tefilá ¿verdad? es un poema es una elegía ¿se acuerdan? de eleja adonai un lamento elegía se traduce como un lamento acuérdense que hay muchos salmos por ejemplo que son lamentos o el libro de los lamentos de Irmillahu también se le llama así el eja el lamento de Irmillahu y este sería otro profeta llorón por decirlo ¿verdad? porque se le llama así a Irmillahu porque pues se lamenta y llora ¿no? por la destrucción de Jerusalén pero es un lamento y es un reconocimiento del eterno y además viene está lleno de esperanza también está lleno de esperanza este pequeño libro está muy interesante porque está en la pregunta de él ¿hasta cuándo voy a clamar y no vas a escuchar? y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás eso es lo primero que dice aquí Habacuc ¿verdad? y pero trae y ahorita vamos a ir al contenido trae a colación finalmente lo que va a pasar a Judá el castigo los caldeos aquí inmiscuidos en este asunto una respuesta que el eterno tiene a Habacuc sobre lo que él va a hacer lo que él está haciendo y y sobre todo que interesante porque este famoso texto ¿verdad? que citó Shaul de Tarso en una de sus cartas y que se le ocurre a Martín Lutero hacer la barrabasada de nada más sacarlo de contexto y crear una doctrina de la gracia barata filosofada del justo por la fe vivirá ya todos se sienten bien vivitos y coleando como se dice pero no tienen no tienen ninguna idea de lo que significa el justo por la fe vivirá de entrada justo es Tzadik y Tzadik es han leído ¿verdad? este si el justo con mucho trabajo se salva que será del impío un Tzadik pues tiene que ver con alguien que observa los mandamientos que se santifica que se guarda que se santifica de las naciones también es decir que se aparta de las naciones que no comulga con el mundo que tiene que dar la espalda incluso entre comillas amigos ¿verdad? al mundo totalmente y eso ya hemos estudiado no hay otra vez ¿verdad? este el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de lohim que por cierto ya está ya va a estar en un momento el siguiente video de los jóvenes preguntando que es de Gabriela que justamente habla de las amistades y habla de las amistades tóxicas ahí Gabriela va a estar aportando ¿verdad? sobre el tema de amistades amistades tóxicas ¿qué son las amistades? ¿realmente hay amistades en el mundo? ¿puedes considerarte a un amigo en el mundo por muy buena onda por muy esto y por lo otro es tu amigo realmente? imagínense hace un tiempo hablamos en un momento sobre esta palabra ¿verdad? y de hecho si no malo recuerdo que viene del griego y dijimos ¿qué significa amigo? ¿saben? amigo significa amigo o sea para mí realmente desde el origen desde el origen tiene que ver con el ego amigo o sea amigo es decir es para mí y la pregunta es ¿es para ti lo que ofrece el mundo? y eso ya te pone en una situación difícil ¿verdad? por eso dice Jacob el que seas amigo del mundo se constituye enemigo del todopoderoso bueno ya escucharán también por ahí la aportación de Gabriela sobre esto y regresamos acá vamos a empezar vamos a leer son tres capítulos esto lo vamos a terminar rápido a veces lo digo ¿verdad? y pasan dos horas ¿verdad? bueno este no es demasiado pues contenido y vamos a ir viendo capítulo 1 verso 1 que por cierto dice por acá David dice el mesiánico piensa que vestirse de pingüino es sadic esa es otra cosa ay de veras eso es otro problema ¿verdad? también creen que el hecho de imitar a un movimiento religioso con raíces europeas del este que no tiene nada que ver con la fe hebrea que se visten de una u otra forma que se ponen cosas en la cabeza o que se echan a los hombros telas o lo que sea creen que también eso es sadic y ese es otro gran problema es un de veras que cosa más disonante en estas fechas vamos a ir ahorita para allá ahí está gracias Miriam Santiago 4 4 cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim vean enemigo que cosas dice el que obedece los mandamientos por su fidelidad vivirá vamos a ir a eso ahorita alcanzará vida eterna lo que dijo Yeshua si quieres entrar a la vida guarda los mandamientos ahí está muy bien vamos a comenzar Habacuc 1 1 la profecía que vio el profeta Habacuc su nombre su nombre realmente es conjet es het bab perdón bet het bet kuf bab y kuf realmente se escribe con kuf que su transliteración es kuk pero bueno este el sonido es como se o como k Habacuc y dice en el verso 2 hasta cuando o eterno clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan por lo cual dice la Torah es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia y bueno lo primero que hace aquí Habacuc es una pregunta hasta cuando eterno clamaré y no vas a escuchar parece que el lamento la búsqueda de los justos y sobre todo en esas condiciones imagínense imagínense a Habacuc verdad viviendo con una dinastía de David con todo y que era dinastía de David convertida en un desastre convertida en un desastre ídolos por todos lados y sobre todo aquí violencia violencia dentro de su pueblo maltrato injusticias persecución y los justos clamando cuando es como les mencionaba hace rato cuántos años los justos en Israel estaban orando por justicia por castigo a los perversos cuántos años siglos ni siquiera años siglos tenían desde la época de los jueces eran caídas y caídas viene Saúl y a seguir orando viene David y parecía que todo bien pero viene Salomón y otra vez ponte a orar y todos los descendientes de Roboam y de Jeroboam los justos siguen orando hasta cuando lo único que vemos es violencia vemos este injusticia todo esto dice porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí pleito y contienda se levantan por eso dice la Torah es debilitada fíjense nada más aquellos que poseían la instrucción aquellos que poseían la enseñanza el conocimiento de lo alto el conocimiento del todopoderoso se debilitaron aquello que se debía enseñar se perdió se debilitó aquí dice esta versión así dice el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcida la justicia se les hace conocido en nuestros países viven lo mismo la obediencia del eterno las leyes justas lo correcto lo perfecto no salen según la verdad o bueno eso no sale verdad porque porque el impío asedia al justo porque el impío con trampa con con maltrato con corrupción con perseguir al más débil con pisotear es por eso hace tiempo hablamos de eso se acuerdan cuando dijimos este asunto del progreso verdad que ha prometido la nueva era porque ya estamos en una cuestión de nuevo orden mundial desde que comenzaron a caer las monarquías y se levantaron las disque las democracias verdad pero la institucionalización de estas democracias de estos gobiernos en parte funcionan ejerciendo una especie de gobierno dictatorial finalmente parece que no pero así es y es cuando se quitan todas las leyes se quita la verdad se quita la justicia y el impío ya llegó ahí el impío regularmente llega y regularmente los que llegan arriba en este en esta escalera de este mundo es porque van pisoteando a los demás es porque les van engañando los los van violentando se van corrompiendo porque van este mintiendo van defraudando y van arriba y arriba ambicionando no les importa el prójimo los demás y el impío llega hasta arriba en israel pasó lo mismo como llegó el impío hasta arriba pareciera que era impenetrable se había quedado bajo la supervisión y el cuidado de los levitas los levitas tenían la instrucción la verdad el juicio el conocimiento como fue eso bueno cuando viene por supuesto este el pecado de los reyes primero por ejemplo número uno verdad cuando viene Shlomo cuando viene Salomón que es lo que ocurre que él permite finalmente que el gobierno se corrompa cierto permite que el gobierno se corrompa y ahí es cuando empiezan a entrar los impíos a Roboam le pasó a Jeroboam le pasó a Jeroboam fue más fácil verdad porque dejó el servicio el eterno dejó el bed dejó el templo y permitió que falsos ministros entraran a llevar pues ahora sí que las riendas de lo que se iba a creer y en un momento otro se corrompió todo pusieron dos becerros de oro pusieron nichos por todos lados y ahí ya se acabó todo y lo peor como dice por acá también una ambición desmedida no tienen llenadera se les hace conocido en nuestros países pasó lo mismo aquí en México pasó lo mismo los gobiernos que estaban antes no tenían llenadera como como México es un país riquísimo en recursos de todo tipo y hay gente muy trabajadora dijeron nos vamos a agarrar a estos y por 36 años y no tenían llenadera y saqueo y saqueo y saqueo todo el tiempo por todos lados ahora sí que este toda una empresa bueno que es lo que estamos viendo que son patrones de conducta que se siguen en la época de Israel lo mismo la casta sacerdotal ya se había corrompido los levitas ya estaban ahí apodrándose pero ya estaban los impíos ahí ya estaban los impíos ahí en los reyes tú te preguntas oyes cómo es posible los reyes de Israel los descendientes nada más y nada menos de el dulce cantor de Israel de David y ya estaban ahí corrompidos los últimos cuatro reyes Joacaz Joacim Joaquín y Sedequías que Sedequías realmente fue sobrino de Joaquín verdad no era descendiente directo de David pero todos habían ya esos eran los impíos estaban los impíos estaban en el trono y no tenían llenadera al justo lo perseguían lo echaban a la cárcel lo asesinaban incluso derramaban sangre etcétera 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 sale según la verdad por cuanto limpio asedia el justo por eso sale torcida la justicia puros lobos rapaces verdad pura saqueadera creo que son de la tribu de Isaacar verdad Isaacar 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 a los países puros de la tribu de Isaacar dicen por ahí bueno verso 5 mirad entre las naciones y vean y asombrense porque haré una obra en sus días y aquí ya responde el eterno por ejemplo que aun cuando se os contare no la van a creer como les decía hace rato cuantos años oraban los justos oraron siglos miren que interesante a veces estas cosas no las entendemos nosotros y y nosotros estamos diciendo padre ya termina con toda la maldad la iniquidad líbranos sácanos de este lugar ya ven manda la la redención manda a Mashiach y a veces nos dice sabes que tienes que sufrir un poco más tienes que aguantar un poco más yo sé que lo que miras lo que vives lo que experimentas es injusticia pero el eterno está pensando en otros en librar a otros y lo único que está haciendo es darle tiempo a otros para que se salven pero cuando va a llegar el momento ahí si ya no va a haber más tiempo en nuestra generación así ocurre verdad el mundo está convulsionándose y lo único que está diciendo pero ya viene el castigo y ya viene el castigo en la época de Judá aquí en el caso de Habacuc lo que se le dice es tus oraciones aunque aunque no son las oraciones de Habacuc finalmente no es él el que hace venir el juicio es como por eso les dije hace rato el hecho de que nos pongamos a orar no significa que el eterno va a obedecernos y a cambiar todo y de un momento a otro ya nuestros países ya van a ser maravillas todo es un proceso que se va siguiendo lo único que tenemos que hacer es bueno el eterno va a traer su castigo en su momento a quien sea al grupo que sea o al país que sea punto en el caso de Habacuc obviamente le toca en ese momento y él está orando por todo lo que ve por lo lastimoso que es el liderazgo y la respuesta aquí viene mira entre las naciones y ve y asombrense porque haré una obra en sus días que aún cuando se les cuente no lo van a creer porque aquí yo levanto a los caldeos y bueno vean aquí luego ya se sabe ya los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas que interesante ya lo hemos dicho antes el eterno es el que usa según su plan y según lo que está pues proyectado para este mundo en este caso pues a las naciones y y en este caso específico en la época de habacu como ya lo hemos estado diciendo una y otra vez pues a los babilonios nada más y nada menos y si como pone aquí por ejemplo según Pedro 3 9 el eterno no retarda su promesa según algunos la tiene en portadanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es una es una forma de entender al creador porque no actúa rápido porque él sabe que hay almas que están en el camino apenas están apenas encontrando el peregrinar están incorporándose al peregrinar de todos y van a ser redimidos ¿verdad? tienen la oportunidad entonces el eterno tiene que estar prolongando y prolongando y prolongando cuando ya llegue definitivamente a el rojo el estatus ya se acabó y eso es lo que iba a hacer en aquella época viene esta nación voy a usar a los caldeos y vean lo que dice él aquí yo levanto a los caldeos el eterno está por encima de todas las naciones y él las usa a su conveniencia nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra fíjense nada más un ejército que olvídense como la época pues como los romanos por ejemplo ¿verdad? que tenían sus legiones ¿verdad? y avanzaban sobre la anchura de la tierra conquistando y arrasando todo esto era tremendo siete formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad de ella misma es decir esta misma nación se levanta como un juez sus caballos serán más ligeros que leopardos y sus feroces perdón y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar una imagen de un ejército veloz devorador grande es decir que en la medida que se van acercando llegan más y más y más y más y más y más se multiplicarán dicen vendrán de lejos sus jinetes y volarán en la velocidad caballos veloces se apresurarán a devorar 1.9 toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena en montón escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su dios a nebo o a los baales verdad caldeos finalmente a marduk a todos los dioses caldeos escúcheme bien eso es muy importante hace tiempo y lo hemos estado diciendo una y otra vez que hay un grupo ahí todo verdad enfermo de doctrinas torcidas y quien sabe cuantas barbaridades dicen puras barrabasadas que el dios del antiguo testamento malo vengativo mira y que aquí está el dios de la guerra y que le gusta destruir y mira como pobre pueblo y este no puede ser el dios jesús amoroso que perdonó a todos y ya saben puras cosas de estas y creen que dicen ay pues como pues si los caldeos son los babilónicos pues entonces es el dios marduk el que ahí está llevándolos ahí a destruir a israel pobre israel no es el eterno el que está moviendo las piezas y obviamente en el 11 es muy claro porque no dice que le iban a dar honor a él él entiende que esta gente es ignorante que es idólatra que no sabe que son simplemente instrumentos del eterno y que también en un momento les va a dar su castigo pero en ese momento simplemente los va a usar para castigar a los impíos de israel y que obviamente los caldeos le van a dar honor a su dios verdad van a ofender a todos los pueblos van a pisotear van a destruir atribuyendo su fuerza a su dios y de hecho esto pasó con nabuconosor se acuerdan cuando llega un momento cuando nabuconosor levanta por cierto se acuerdan su pirámide esta su 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 palacio los se acuerdan de los jardines colgantes de babilonia y se sube verdad hasta la cúspide y dice todo este reino es mío lo he conseguido con mi poder y se sobrevece y viene daniel y le dice sabes que párale a tu tren palabras coloquiales por supuesto y él se sobrevece más y el eterno lo vuelve una bestia y de pronto está revolcándose comiendo pasto y haciéndole como perro lo llevó hasta la humillación ¿por qué? porque él se jactó a sí mismo y le daba culto a sus dioses le dio una lección simplemente para decirle espérate tantito yo lo estoy haciendo no tú ni tu dios pero bueno ya lo veremos eso en daniel por ahora es muy importante ver que el eterno mismo está diciendo que esta nación y que este rey iba a adjudicar sus triunfos pues a su dios y eso es muy claro aquí y además esto no le lastima al eterno ¿verdad? él sabe que son ignorantes que lo único que van a hacer es fue Marduk ¿verdad? y viva Ishtar y cosas de estas ¿no? pero obviamente pues el eterno por eso a través del profeta lo dice aquí lo deja muy claro y de hecho mucha gente vive así hoy día en este mundo atribuyéndole a sus dioses a la Virgen María a los santos y a quien sabe que tantas cosas cosas que pasan en sus vidas y a veces no se dan cuenta que el eterno está siendo misericordioso con ellos para llevarlos a él y resulta luego la gente que le pone velas ¿verdad? a los ídolos o a la Virgen o a la cruz etcétera y la gente lamentablemente a veces se pierde la oportunidad del mejor regalo que es la redención y se conforman con un con un milagrito ¿no? en fin podríamos decir lo mismo hoy día de allá ya saben del país del norte ¿verdad? con el mandatario este que casi le dicen el segundo Ciro porque creen que son este ¿cómo se puede decir? benefactores ¿verdad? de los propósitos del eterno creen que son ciervos y no se dan cuenta que lo único que son son achichincles ¿verdad? este títeres finalmente pues de los propósitos del eterno pero no significa que obedezcan al eterno porque al final no le dan reconocimiento al eterno dicen que es su fuerza su gran ejército su gran poder su gran dinero su moneda su territorio su estrategia su influencia su ¿cómo se dice? convenio con las naciones europeas y jamás yo he escuchado que le den honor al eterno exalten al eterno y digan el eterno lo hizo no siempre salen ¿verdad? levantándose el cuello y son los marines son nuestros barcos nuestros F quien sabe que ahora si que como le pasó a Israel los caballos de Egipto eran su fortaleza imagínense nada más confiaron en Egipto confiaron en la fuerza de este mundo bueno verso 12 dice en esta versión Habacuc protesta o protesta de Habacuc así es como dice aquí Johanna ¿verdad? y en el en el billete del dólar ahí está ¿verdad? dicen que en su Dios confían y ya saben el de la pirámide ¿verdad? el ojo de Oro ahí está Oro finalmente ¿no? 1.12 no eres tú desde el principio eterno Elohim mío santo mío kadosh mío no moriremos oh eterno para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar está hablando de este reino ¿verdad? y de este rey que se acerca pero viene y vean aquí viene Habacuc le da el reconocimiento al eterno tú eres desde el principio poderoso mío kadosh mío apartado mío y que le dice no moriremos el justo y aquí es donde me voy a adelantar ¿verdad? el justo es el que tiene confianza que va a estar guardado que va a estar seguro y aquí va hermanos ¿verdad? digo no están pasando cosas tan catastróficas en nuestros países ¿verdad? pero cualquier cosa que sea grave lo importante es esto el que guarda justicia equidad observancia y santidad y el eterno lo mira con agrado ese será guardado de el mal que pasa en este mundo porque así dice la escritura dice y Kefan mismo dice porque no hemos sido dice como dice se me olvidó el otro día que citó que citamos ese texto porque no estamos aquí no estamos aquí para alcanzar ira sino para alcanzar redención ¿verdad? porque el día de la ira que se acerca ahí sí el que no esté guardado del eterno va a sufrir la ira va a sufrir la destrucción entonces dice Pedro porque no estamos aquí para la ira del eterno sino para alcanzar salvación aún en nuestra nuestros países igual si es de él vamos a ser guardados de lo que de lo que pase en nuestros países evidentemente el mundo allá afuera se va a despedazar y van a hacer lo que quieran en menor o en mayor grado y Habacuc aquí está diciendo esto lo que está diciendo es tú eres desde el principio tú conoces todo pero el justo no va a morir y si pensamos obviamente en esta este juicio tan fuerte que vino sobre Judá y recordamos lo que siempre recordamos sobre Irmillahu verdad de aquellos que querían salvar su vida que dice entreguense muy posiblemente de Habacuc verdad fue entre ellos no sabemos más pero en el caso de Daniel por ejemplo y sus amigos en el caso de Yehezkel y otros se entregaron a las autoridades a a a a Nabucodonosor y salvaron sus vidas eso es lo que está diciendo aquí no moriremos o eterno para juicio lo pusiste y tú o roca lo fundaste para castigar 13 muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne sacará a todos con anzuelo los recogerá con su red y los juntará en sus mayas por lo cual se alegrarán y se regocijarán está hablando igual de los caldeos está hablando de los caldeos por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mayas porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente y en este caso dice muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio la verdad está hablando de la santidad del eterno está hablando de cómo juzga las cosas él pero le pregunta por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él en este caso hablando de los caldeos hablando de Nabucodonosor verdad y hablando de lo que iba a venir a hacer a la tierra le dice haces que sean los hombres como los peces del mar como reptiles que no tienen quien los gobierne y habla de lo que iban a hacer los caldeos iban a llegar como hace una analogía verdad de los pescadores que lanzan su red dice aquí y sus mayas dice sacará a todos con anzuelo los recogerá con su red y los juntará en sus mayas y dice en el 16 por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mayas haciendo alusión a sus dioses a sus deidades como diciendo ellos dicen que lo hacen en el nombre de sus dioses y al final van a hacer sacrificios y saumerios a sus dioses verdad y además dice porque con ellas hablando de ellos de los dioses y en el caso de los caldeos ellos entienden que engordaron verdad su porción es decir que se hicieron poderosos que tomaron el botín que se enriquecieron con todo lo que tomaban de las naciones y y se hicieron fuertes poderosos vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente y obviamente pues la respuesta era no porque esta nación había sido ordenada y enviada a acabar de hecho con todas las naciones no solamente era Israel de hecho ya había comenzado con con los asirios y venía como una barredora desde el norte ahora sí que desde toda la zona del norte lo que ya vieron en el mapa de cuando estudiamos de Padam Haram todo eso la zona de lo que se conoce hoy día como el cercano oriente imagínense pues Babilonia está en lo que se conoce como Mesopotamia y desde ahí partieron con sus ejércitos barrieron todo el imperio asirio hasta la zona del mar negro y la zona norte este la zona este del Mediterráneo y de ahí barrieron hacia abajo todo hasta llegar hasta Egipto de hecho entonces pues era era una cosa bárbara estos estos caldeos y obviamente pues ellos se lo atribuían pues a sus dioses finalmente a sus dioses capítulo 2 verso 1 sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja y el eterno me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá no permanecerá ensanchó como el Sheol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos y bueno aquí viene este algo que que Jabácu le dice el eterno sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie velaré para ver lo que se me va a decir está esperando respuesta el eterno y que de responder tocante a mi queja porque aquí está haciendo una pregunta hasta cuándo y cuando le responde el eterno le dice escribe esta visión en tablas para que corra el que le hiere en ella para que se apresure y dice aunque la visión tardará aún por un tiempo más se apresurará se apresurará más se apresurará hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará y cuál visión bueno evidentemente pues estaba hablando de el asedio caldeo si decimos que estaba aproximadamente en el año que dijimos 640 de la época este de los últimos reyes tenemos a Habacuc en el 640 más o menos y no tardará finalmente cuánto tiempo tenía que pasar vean desde el 640 hasta el 586 que fue la destrucción del templo entonces tenemos aquí 10 20 30 años como 40 años casi poquito más de 40 años bueno es que realmente la destrucción del templo fue hasta el 586 pero en Aboconosor entra en el 605 y no realmente la fecha a ver está mal porque dijimos que Habacuc es en el 605 en el 605 no hombre entonces estamos hablando de que a él le tocó ver la primera deportación del 597 pero a a lo que se refería en la visión de la destrucción pues estábamos hablando del 587 en la caída de Jerusalén en la segunda deportación en la primera por cierto se fue Daniel Daniel se fue en la primera 597 en la segunda deportación 587 es la destrucción del templo y hay una última deportación del 582 al 581 o del 81 al 82 antes del Mesías en la tercera deportación pero lo que vemos aquí es que iba a tardar un poco dice por un poco de tiempo escribe la visión no va a tardar y que es lo que iba a ocurrir en esta visión porque vean se anticipa algo dice he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá aquí hay dos tipos de personas aquí hay dos actitudes aquí hay dos facetas del hombre vamos a ver las versiones el insolente no tiene el alma recta a ver aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha el arrogante ahí está sucumbirá quien no tiene alma recta sucumbe quien no tiene alma recta el que vacila nunca contará con mi favor el ánimo soberbio fracasará ahí está sucumbirá aquí aquel cuya alma no es recta está envanecido quien no tiene alma recta sucumbirá bueno escribe que los malvados son orgullosos dice otra versión y bueno dependiendo la versión verdad pero que es lo que estamos viendo aquí a ver vamos vamos poco a poco comenzamos diciendo que número uno el pueblo de israel está en tremenda situación de injusticia habacuc está en espera de la respuesta del eterno está diciendo que hay impiedad hay injusticia hay maldad hay sangre derramada ya lo hemos estado viendo en todos los profetas pero el eterno también y él dice hasta cuándo y él dice viene pronto aquí vienen los caldeos básicamente entendemos yo los voy a usar para castigar la maldad y aunque ellos le dan culto a sus dioses finalmente va a ser un medio de castigo pero aquí hay algo importante esta visión que tenía que ver con la destrucción que tenía que ver con el castigo a judá no iba a tardar dice no iba a tardar y aquí se iba a encontrar de dos en este momento del juicio y aquí aquel cuya alma no es recta se va a enorgullecer y por otro lado el justo por su fe vivirá ok tenemos que volver a recordar esto porque porque resulta que Shaul de Tarso hace alusión a lo que pasa aquí cuando el eterno va a castigar a Israel y que hay de dos o se enorgullecen y pierden o se humillan y se salvan aquí hay de dos fíjense que interesante y tenemos que ser aquí muy entendidos porque cuando Pablo hace alusión de esto en el contexto de los mismos israelitas en el primer siglo que estaban escuchando el mensaje de Yeshua el mensaje de redención el mensaje de volver al padre de volver a la obediencia de volver a la santidad de acercarse a él de dejar la religión de dejar verdad este básicamente la idolatría del templo y todo lo demás la única respuesta las dos únicas respuestas que encuentra también Shaul de Tarso en aquella época es o soberbia o humillación o soberbia o humillación el texto que cita Shaul de Tarso simplemente dice el que es justo alcanzará la justicia para vida eterna fíjense justamente por eso porque busca la justicia porque reconocerá al mesías el mesías le dará justificación y por su fe vivirá pero aquí el problema en la teología es que no logran definir qué significa fe para ellos fe es simplemente creer en algo si tú les dices por ejemplo este tú ten fe de que vas a salir y te vas a encontrar una moneda ahí y es como ay sí sí voy a salir me voy a encontrar una moneda creer simplemente en algo que se les dice ten fe en el Señor que Él va a traer esto a tu vida que ten fe que quién sabe qué que quién sabe el otro verdad y pero la fe no es una fe ciega una fe no es una no es como lo hemos dicho antes fe no es creer en algo que te inventas o que se te inventa la fe está conectada a la fidelidad a la seguridad a la confianza de lo que el Eterno tiene planeado por ejemplo en el primer siglo tenían seguridad de que el Mesías iba a venir ajá no era una seguridad de que ah este pues va a venir algún Mesías ya va a venir y tenemos fe no sino que sabían que iba a venir es decir tener seguridad certeza y fidelidad es de lo que el Padre ha dicho que va a ocurrir lamentable por todos estos sistemas que han convertido la fe en una forma de creencia extraña de creer cualquier barrabasada como como tú ten fe en el Señor y verás que el próximo año tendrás casa y carro esa es una barrabasada básicamente porque eso no es tener fe eso es estar nada más especulando y estar codiciando cosas materiales pero si te dice la escritura tú ten seguridad y certeza de que después de nuestro peregrinar hay vida eterna en el Mesías para alcanzar la presencia divina eso es certero porque eso se dijo eso se predicó por ejemplo Yeshua dijo en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones hay muchas moradas voy a preparar lugar para que todos estén ahí donde yo esté ustedes estén se dan cuenta o sea tenemos seguridad certeza y fidelidad a algo que si existe y eso es verdadera fe cuando vemos lo que hizo Shaul de Tarso en el contexto del primer siglo citando a Habacuc lo que está diciendo aquí es hay de dos siempre en el mundo tanto en el pueblo como en el mundo y esto es los que se enorgullecen y finalmente no son fieles al Eterno no obedecen no se santifican y creen en sus propias fuerzas y andan divagando esos son los orgullosos dice aquí cuya alma no es recta y el otro grupo que se les conoce como los Tzadikim vean el justo por su fe vivirá lo que está diciendo el Tzadik porque Tzadik es justo y justo no es un título nada más bonito que nada más porque te dicen haz la oración del pecador y ve a la iglesia y eres justo eso no es cierto esa es una gran mentira de Satanás que ha metido en esos sistemas que la gente cree que la justificación por el Mesías y ser iglesieros les hace ser justos hay los justos del Señor ¿verdad? ok quiere comentar Ernesto adelante ahí ya se escucha si estaba también viendo un video hace tiempo sobre los Tzadik los justos los judíos y les llaman así por seguir sus tradiciones por seguir sus melajás sus tacanás y todas esas cosas y ya nada más por eso son justos y dejan o sea dejan de lado siempre la ley pero como siguen la ley judía son justos y se crean su propia justicia y es toda una distopía pues de la justicia claro es un sistema que les califica como justos por lo que ellos mismos es como el judaísmo cuando dicen ¿quién dijo quién le dijo a los jajamim que ellos son jajamim? pues ellos se dijeron a sí mismos jajamim entonces todos los demás dicen los jajamim ¿quién le dijo por ejemplo al papa que es infalible? ellos mismos se dijeron de ahora en adelante somos infalibles y dijeron pues son infalibles entonces esas son las barrabasadas que hace el hombre ¿verdad? cuando el hombre se inventa solito y dice ah ya es justo entonces esto es ridículo imagínense el judaísmo por eso digo el judaísmo se hace a ellos mismos sus propios juicios y se hacen justos el cristianismo también haz la oración del pecador y vete a la iglesia y diezma y ya eres justo y el católico el católico también alcanzas justicia si tú eres iglesiero si vas a la misa y más pues si vas a más cosas ¿verdad? y tienes a los rezos y tienes tu cruz y ya eres justo entonces todos en sus propios sistemas dicen que son justos son justos y este es el grave error porque es como aquellas palabras de Yeshua que entorpece todo el mundo cuando dicen esta expresión de Yeshua que dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre y entonces todos dicen que es su propia verdad y que si los conoce su verdad entonces van a ser libres de lo que ellos creen que están oprimidos y esa es otra barra basada porque estas palabras deben de estar solamente en el contexto y en la verdad de Yeshua conocerás la verdad es la única verdad y la única verdad está en la enseñanza del Mesías y está en el Padre entonces esta expresión solamente está dentro del universo de Yeshua y sus palabras no puede estar en la boca de ningún filósofo ni ningún otro religioso ni ningún nadie de nadie porque no hay muchas verdades es una sola y ese es otra vez el mismo problema con ese texto el justo vivirá por la fe número uno el contexto es hay desobediencia por un lado y hay unos cuantos obedientes desobediencia significa haber dejado la Torah y debilitaron la Torah y la dejaron a un lado dejaron la verdad obediencia por otro lado los pocos que obedecían llamados justos esperaban en el Eterno guardaban sus mandamientos confiaban en su salvación y eran y estaban consagrados entonces esta es la gran diferencia el justo por la fe vivirá en aquella época en esta época y en todos los idiomas y en todos los países y en esta dimensión y en la otra significa aquel que es obediente al Eterno le teme a su palabra espera en lo que él ha dicho y además actualmente si ya ha enviado al Mesías pues cree en el Mesías es decir tampoco ser justo significa algo inalcanzable es como cuando decimos la palabra kadosh santo que traducen como santo consagrado en la cristiandad no la predican porque para ellos casi es imposible ser santo porque dicen que santo es como ser un ángel casi alcanzar casi el cielo y es otra barra basada porque creen que es inalcanzable porque porque viven unas vidas inmundas pero santo o consagrado kadosh no es otra cosa que apartarte del mal y procurar tu vida al Eterno por supuesto consagrar tu vida al Eterno como otra vez andar en sus mandamientos obedecer su palabra temerle a él servirle a él creer en Yeshua y esperar en Yeshua eso es estar consagrado no significa que te van a salir alas y que te va a salir este vas a emanar luz o vas a volar eso no es santo verdad porque porque han han tergiversado estas definiciones entonces un consagrado es simplemente el que se ha apartado del mundo del mal se consagra sirve el Eterno y esperan el Eterno y un justo que es un justo pues lo mismo alguien que se aparta de la iniquidad que deja la desobediencia que guarda la Torah que viene a guardar la Torah que viene a cuidar de los mandamientos a obedecer al Mesías que es camino verdad y vida y a que por medio del Mesías nos acerquemos al Padre y tengamos la promesa de la vida eterna eso es un justo y eso es lo que está diciendo aquí malo por Martín Lutero que saca de contexto a Pablo que no entendió lo que Pablo quiso decir sobre Habacuc y al tipo este se le ocurre hacer una doctrina en donde hay el justo por la fe vivirá quiere decir hay el que se sienta de Cristo o el cristiano porque él ni siquiera era cristiano era católico era romanote y además era guadalupano verdad la Virgen María y todo esto bueno la Virgen María no había Guadalupe pero la Virgen María tenía imágenes también con todo y que fue el primer protestante y el primer deformador deformador porque no son reformadores verdad con todo y que peleó contra el Papa y las quejas y todo lo demás pues perdónenme pero era más católico que los católicos de hoy porque lo único era sus quejas contra las indulgencias verdad contra la construcción de la basílica de San Pedro pero de ahí en más era más católico que cualquiera de los católicos y cuál justicia vivía ninguna porque no se acercó a Shabbat no se acercó a la festividad no se acercó a la santidad a la justicia a la misericordia sino que siguió siendo religioso siguió con toda su religiosidad todo lo contrario estaba atado al hombre estaba atado a los sistemas y eso es justamente y como dice acá verdad es el virus protestante eso fue lo que inyectó de ahí para acá a toda esta gente que se sienten muy justos yo no sé de dónde verdad porque además esto es demasiada jactancia y además porque ni siquiera entienden la palabra tzadik tzedek justicia y nada más creen que su sistema templario iglesiero este con sus papitas y con sus y con su diezmo y lo que sea creen que eso ya es justicia y qué gran error el no y además fíjense nada más el contexto de lo que regresamos a Habacuc porque lo que está diciendo el eterno es algo que hasta el día de hoy tiene vigencia porque aunque a ellos les llegó su juicio y el justo fue salvo de la destrucción y aunque fue al exilio como Habacuc como Daniel como Yehezkel que eran eran tzadikim eran justos los amigos de Daniel Sadrach Mesach y Abednego ellos eran tzadikim vean los justos que confiaron al eterno temieron al eterno esperaron en él y aunque él dijo váyanse al exilio tenían la seguridad de que iban a ser de que iban a de que iban a librar la muerte iban a ser vivos ellos como tzadikim libraron el juicio pero los soberbios cuya alma no era recta que se enorgullecieron quisieron enfrentar al castigo que el eterno les había llevado que es los los caldeos que hicieron resistencia cerraron las murallas se atrincheraron estaban esperando estaban queriendo luchar defender lo que tenían decían aquí está el templo nada nos puede pasar el eterno está con nosotros se enorgullecieron dejaron la justicia ya la habían dejado de por sí y el eterno dijo estos son los que no van a vivir y no solamente no vivieron más en sus vidas físicas sino que además fueron cortados de su vida espiritual ¿por qué? por la desobediencia entonces el contexto real es esto y esto va a ocurrir ha ocurrido en cada generación y nos va a ocurrir a nosotros estemos o no estemos presentes sea que durmamos o sea que vivamos nos va a tocar mirar el castigo y los que se han enorgullecido los que se han jactado por lo que llamen por sus fuerzas por lo que tienen por su religión porque hicieron la oración del pecador porque llevaron a tantas personas a la iglesia porque no faltaron ni un domingo porque calentaron mil bancas yo que sé eso no es ninguna justicia eso va a ser eso se ha convertido en enorgullecerse no es que yo yo esto yo voy yo diezmo yo me pongo a cuentas con el pastor y con la iglesia y que participo y esto y lo otro iglesiero esa es la justicia de los hombres que interesante miren miren nada más la incompetencia de la teología la disonancia cognitiva el básicamente distópico todo la distopía que viven esos sistemas porque fíjense fíjense nada más no es por obras para que nadie se gloríe dicen ellos también basado en Pablo torcido todo no es por obras para que nadie ya somos salvos no se necesita nada más ah pero estás en la iglesia y te dicen hermano no dejes de congregarte porque te puedes perder hermano si niegas la trinidad te vas al infierno y hermano y esto y tienes que ofrendar y diezmar y hermano tienes que esto y que el otro y que vas y que sube y que campaña evangelismo y que trae almas y que donan santos frutos y te empiezan a perseguir con un montón de obras de justicia que extraño este sistema tan corrompido yo me acuerdo y no lo estoy diciendo al aire ni perdóname la gente que se molesta que hay que nomás hay la paz hablando del cristianismo que hay que no sé qué que los hermanos todo es una corrupción yo lo escuché yo lo vi dicen ellos no necesitas nada para ser salvo solo Cristo salva no se necesita hacer obras de justicia dicen ellos y luego estás metidos en la iglesia y hermano no dejes de ofrendar no dejes de asistir y no vayas a negar a tener y no vayas a negar esto y un montón de obras de justicia y tienes que venir y tienes que venir a pintar y tienen que y los hermanos y los hermanos hasta les ponen el título los hermanos activos porque los inactivos pues son los perdidos son los que nada más van a calentar bancas ah pero los hermanos activos son como los justos son los que aportan son los que hacen los que van los que están ahí los que van al evangelismo los que van y ponen su ofrenda de flores ¿se acuerdan? ¿a ustedes les pasó esto? ¿quién se apunta verdad? para traer al Señor la ofrenda de las flores ahí están nuestras mamás verdad queriendo quedar a veces tenían dinero bueno voy aunque sea a acomodar las flores porque no tengo dinero para comprar tantas flores que al otro día se echaron a perder ya están apestando y un montón de obras de justicia ah sí no necesitas nada para hacer salvo solamente Cristo pero al otro día te están condenando por todo porque si no vas porque si no diezmas porque si no cantas porque si no te levantas si no te sientas enfrente porque si eres inactivo que si eres un miembro muerto que no sé qué que mil cosas te empiezan a juzgar y finalmente tienes que entrar a ser activo al activismo para que entonces si seas un justo puras barrabasadas iglesieras de veras lo que estoy diciendo es miren nada más el libro de Habacuc el mensaje tan poderoso tan importante como lo toca Shaul de Tarso Pablo en su contexto para hablar también de la misma forma tanto de los que se enorgullecen porque no reconocieron al Mesías como los que se habían humillado y conocido y después a la época de la reforma hacen una tergiversación impresionante y pum resulta todas las denominaciones cristianas basadas en la gracia barata y para colmo melosos verdad y todo es bonito y todo es amor y todo es perdón y el señor y el padre es bueno y por aquí y por allá y al chalala y juega a la iglesita y juega a la verdad a la quijilicita o al templito o a la manadita o juega a lo que sea y ahí están todos ahí verdad creyendo que son algo y aquí estamos y hay y haciéndole al cuento verdad y puro sistema iglesiero en vez de que lo vivan verdad en vez de que en su hogar estén edificando ositos ositos cariñositos pecados dice franco chandía a ver voy a leer acá lo que dicen los hermanos teolocos dicen unos por acá verdad domingueros vomitivo todo dice chandía todo vomitivo de veras es que cuando tú lo mides con la misma vara que ellos miden porque ellos ellos miren ellos tú les dices oyes parte de la justicia es la observancia de los mandamientos el día de reposo las santas convocaciones luego luego te empiezan a decir no fariseo y te sacan su barota verdad legalista mosaico caíste de la gracia y quien sabe que y te empiezan a atacar con todo obviamente puros argumentos teolocos y cuando tú sacas la misma vara para medirlos ay se ofenden ay se la pasa hablando mal de los cristianos ay se la pasa criticando las iglesias ay no tiene misericordia ay puras de esas ya saben más los del corazón de pollo y sobre todo esas iglesias son extremamente este filosóficas todas subjetivas pero que es lo que ocurre que el eterno y lo dijo Yeshua mide con la misma vara con la misma vara así que todo lo que sube y eso vean que interesante es esto estos sistemas como le pasó a Israel Israel de pronto le empezó a ir bien 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 todo va viento en popas en orgullo ¿se acuerdan? engorda todo wow cuando es el eterno permanece para siempre y el propósito es la vida eterna pero cuando es humano ¿qué pasa? se empieza a desinflar y todo lo que sube en el sistema humano que está basado en el hombre tiene que caer porque si es el eterno lo levanta y lo sostiene pero si estuvo basado en las cosas del hombre lo va a llevar hasta abajo y lamentablemente si se mide con la misma vara hoy día ese sistema así como ha medido ese sistema de la Torah que si tú le dices justicia tiene que ver también con obediencia con observancia con con la instrucción y te agarran a varazos con esa misma vara se le está agarrando a varazos también ¿por qué? porque es un sistema corrompido constantinopolitano ideático es un es un sistema teológico doctrinario iglesiero templario todo todo está basado en un templo físico ¿verdad? con dogmas con inventos con cosas de de este los teólogos de los papas todo finalmente Lutero era fiel finalmente a la religión etcétera 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 activismo iglesiero dice Sandra aquí dice creen que hacer justicia es dar diezmos o ir a las cárceles ir viajes misioneros etcétera pero anulan totalmente los mandamientos y obedecen al padre exactamente es como si tú fueras contratado por una empresa por ejemplo ¿verdad? para no sé vender libros y tú sales ¿verdad? vendiendo tú sales repartiendo folletos ¿verdad? y no sé como si tú agarraras los libros y partieras unas cuantas hojas y las llevaras así ¿verdad? y cada quien es haciendo lo que quiere hacen lo que quieren y como quieren activismo iglesiero dicen así es para los que participamos dice sabemos cómo fue lo absurdo dice Franco Chendía así es ¿verdad? y bueno y la ofrendita dice no dejes que se caiga dice bla 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 todo eso ¿verdad? todos espantados dicen por acá dice Juan Corral Evangelio Barato gracias al Eterno que nos sacó de esos lugares y eso es justamente lo que una y otra vez agradecemos al Eterno porque el propósito todo eso de haber vivido ahí de haber visto eso es ¿sabes qué? estábamos bajo el engaño de Satanás en sistemas y bendito el Padre y estos Pesaj que nos ha librado nos ha librado por medio del Cordero bueno Juan 14 21 ponen aquí Miriam dice el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré me mostraré a él y por cierto hablando de esto Apocalipsis en visiones ¿se acuerdan que recientemente lo estudiamos? que dice el que es justo practique aún más la justicia ahí está está desde Génesis hasta Apocalipsis el que es santo santifíquese aquí hay dos cosas de Apocalipsis consagrarte es decir apartarte del mal y ser justo practicar la justicia otra vez está conectada con santidad andar a los mandamientos y por otro lado dice y el que es impuro pues siga siendo impuro ajá y la otra expresión ¿cuál es? este el que es injusto siga siendo injusto ¿qué les parece? y bueno para que no digan que hay que eso es del Antiguo Testamento eso está en la ley está en Apocalipsis y ahí ni para que le echen para otro lado ¿verdad? está hasta el final bueno ¿qué más? dicen por acá y bueno hay personas que a ver que no les gusta aquí no sé por qué ah bueno perdón este David Sigala bueno los hermanos que entran tarde saben que no no entren saludando porque distraen entonces este pero bueno si David Sigala si puede compartir a veces llegan tarde pero ayúdenos con eso bueno si no los acá los hermanos ya tienen la administración perdón si por ahí los impiden por un tiempo bueno ok hay que hay que hay que apoyar esto si ya en tarde no saluden porque los hermanos que están ayudando aquí en la moderación ahorita andan bien este bien atentos bien atentos y bueno perdón ya nos trajimos de por sí bueno dice Johanna y dice te maldicen cuando les cuestionas al ungido oh sí ahorita los ungidos fíjense qué cosa más interesante ahora que estamos hablando de nuestros países verdad y los gobiernos y los presidentes y todas estas cosas estos sistemas iglesieros son como por eso se llaman denominaciones sabían eso denominaciones son pequeñas naciones es decir sus papitas son como sus ungidos son como sus papitas son como sus presidentitos son los que presiden finalmente un sistema iglesiero templario y pasa lo mismo la misma política ahí se pelean y todo están divididos y favoritismos y obviamente a todos les pasa la trasquiladora y si viene alguien que protesta ahora le vamos para afuera y se lo acaban y a veces hay golpes de estado también a veces ya cuando el papita o el pastorcito ya se manchó como se dice aquí ya se excedió se pasó de la raya le echan pleito la mayoría los botan y se acabó y ahora traen otro ungido al principio era el ungido y todos lo besaban y le entregaban todo y después cuando los decepcionan les dan una patada y se acabó y ya no es ungido ahora que se vaya a hacer otra iglesia y luego eligen a otro a otro lo borra paz y así es la misma historia y así es igual con los deformadores digo los reformadores que se llaman y los papas y los rabinos y todos todo es una locura y es lo mismo como dice aquí pues Johanna te maldicen cuando les cuestionas a sus ungidos bueno dice Luz nos inyectaron un evangelio demasiado barato bueno así es Lidia León le agradecemos a Lava Kadosh que nos sacó de esos sistemas a nuestro padre Apocalipsis 22.11 gracias familia Rocha aquí está vean Rocha Marroquín que el pecador siga pecando y el que estaba manchando se manche más aún que el hombre justo siga practicando la justicia y el consagrado se consagre más Apocalipsis 22.11 para que no pongan de pretexto que eso es de la ley que ley ni que nada la verdad dale con el shofar así con un shofar como esos y dale paz despierta que la ley ni que mosaica ni nada ahí está hablando la justicia y no está hablando de que hiciste la oración del pecador o si te fuiste a la iglesia a calentar bancas no ahí está hablando de tu vida de hecho en otra parte dice el que hace los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua el que cumple los mandamientos y tiene el testimonio de Yeshua así que no salgan con sus barrabasadas iglesieras que más la justicia es andar en la verdadera palabra el mesías dicen por acá es la obediencia al todopoderoso también demonizaciones en vez de denominaciones bueno oigan pues están ahí metidos los chamucos verdad y además dice y hasta tienen impuestos ofrendas son tributarios de todo totalmente o sea ya no es ya no es este dar voluntariamente ya no es cada uno de como propuso su corazón ahí ya es ah llegas ya eres miembro órale las primicias lo primero que te ganas después cáite con los diezmos y no faltes porque te cae maldición ofrendas de amor ofrendas voluntarias para el pastor ofrendas para quien sabe que y después éntrale con este con pactos y luego promesas y que siembra y que luego maratónicas y quien sabe cuantas barbaridades pero todo es una trasquiladera pero tremenda todo vomitivo como dice Frank Uchendía ya ahí se quedó ahí lo vomitivo entonces imagínense nada más que barbaridad tremendo esos policías dice que colocó mi hermano ah si están tremendos los policías aguas con los policías porque están ahí atentos el camino del justo es rectitud dice tú que eres justo pesas el camino del justo dice por acá bueno que más aquí en Canadá se reciben impuestos por las ofrendas dadas a las AR fíjense nada más y de hecho hay sistemas así en Estados Unidos también creo hay una cosa así verdad de deducción de impuestos y entonces giran todo para allá y ya es una cuestión allá muy muy financiera de que voy a pagar mis impuestos pero voy a hacer los donativos con un deducible de impuestos y lo paso para allá y entonces ya quede bien con la iglesia y ya con Diosito también verdad pero eran mis impuestos y bueno puras cosas extrañas ya todo es este puro jineteo dice dice acá las robatónicas las robatónicas además dice Juan Corral ya piden joyas carros imagínense nada más hasta cuotas pueden pagar dice y bueno vámonos a lo que sigue bueno la cosa era desmentir toda esta frase célebre hecha hecha frase célebre en todo este sistema para decir el justo por la fe vivirá y es como el alimento a todos a sus congregantes no tienes nada que hacer el justo con la fe vivirá tú se fiel hermano a la iglesia al pastor tú se fiel en tus diezmos tú eres justo amén aleluya y todo lo demás verdad y se la creen y ya entonces ya creen el justo por la fe vivirá y que tremendo engaño que tremendo engaño pero el contexto entonces está hablando de un juicio que iba a venir y los obedientes a la palabra a la Torah a la instrucción los temerosos al todopoderoso los obedientes y los que esperaban en él vivieron y como decían por ahí también no solamente salvaron su vida en aquella época para contarlo como dice a sus nietos sino que esta misma esperanza y seguridad aunque durmieron como muchos han dormido y a lo mejor nos toca dormir no sabemos a través del Mesías mientras estamos ahora sí que abrazados de él vean el Shabbat pasado guardados en él guardado del Eterno y esta vez abrazados del Eterno por medio del Mesías por Habacuc como una forma de encontrarle verdad un entendimiento un Midrash dice por acá aunque murieron ellos pero si fueron fieles alcanzarán vida eterna cuando Yeshua viene a este mundo y muere y desciende dice las profundidades les va a corroborar a aquellos que durmieron que están guardados en él y que el Eterno los ha abrazado por medio de él para que en el día del juicio final el día de la sentencia final entonces tanto ellos como los otros que fueron justos y nosotros si alcanzamos esa justicia porque si hemos sido justificados por medio del Mesías escúcheme bien también quiero volver a repetir esto para que no vayan a salir aquellos que distorsionan verdad lo que digo dijo que que hay que hacerlo por obras que hay que ser justos para no justificados por medio del Mesías para salvación pero mientras estemos en esta tierra el hecho de que nuestros pecados pasados hayan sido borrados quiere decir que nuestra vida fue renovada para que para que ahora andemos andemos en justicia una cosa es que busquemos obras de justicia es decir para alcanzar a ser justos no no queremos hacer eso y otra cosa es de que ya seamos justificados por el Mesías por nuestra vida pasada pero ahora ya justificados entonces permanezcamos en la justicia que es la obediencia y la santidad ¿por qué? porque la misma carta a los hebreos dice que el que pisotea al hijo del todopoderoso abusando de la gracia así dice ¿verdad? que hace frente al espíritu de gracia ya no hay más perdón por los pecados porque si sigue pecando si ya fue justificado en un momento pero vuelve otra vez como la puerca a revolcarse en el lodo y como el perro a tragarse su vómito entonces se acabó ya no hay más perdón por los pecados sino juicio a los pecadores que importante es esto número uno que no se malentienda no estamos haciendo obras de justicia sino por cuanto hemos sido justificados por el mesías andamos en obras de justicia y para no ser condenados después porque ya no hay más perdón por los pecados fíjense el error tan grande de esos sistemas teológicos que te dicen ya fuiste justificado simplemente sé fiel a tu iglesia ya hasta los pecados de mañana fueron perdonados y tú vive bajo la gracia se dan cuenta que es el engaño perverso es todo lo contrario lo que te están diciendo es tú confíate y piérdete al cabo ya eres salvo pero te vas a perder es todo lo contrario que interesante bueno dice por aquí juan francisco hay eso lo comentó en la iglesia donde iba se aseguran ya con la tarjeta de crédito fíjense nada más dándoles número esta es de las cosas más bárbaras imagínense nada más a ver persona que se hace miembro persona que dejas tu tarjetita porque y de crédito ni siquiera es de débito porque al menos la de débito pues uno no tiene nada ahí ¿verdad? centavos pero los que tienen crédito ándale órale ahí te va a llegar ¿verdad? tu diezmo tu ofrenda etcétera imagínense nada más que barbaridad una cosa ya bárbara esto ¿no? bueno finalmente entonces entender qué cosa es estos que se enorgullecen y qué es alcanzar justicia y bueno pues también aquí los califica ¿verdad? como vean el que es dado al vino dice y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el el show su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos y bueno pues hablando de el inico el caldeo ¿no? ahí es contra los injustos dice contra los injustos perdón vamos a seguir no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán hay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra de las ciudades de todos los que habitan en ellas y bueno y también por supuesto viene un juicio contra Babilonia o sea está hablando de Babilonia instrumento el eterno está reconociendo que van a reconocer a sus dioses está hablando que viene con soberbia sí pero por otro lado también viene en contra de misma Babilonia ya a estas alturas porque aquí vean lo que dice dice de los robos de la tierra la sangre de los hombres de otros pueblos te despojarán dicen muchas naciones es decir pues está hablando finalmente de otro castigo hay del que codicia injusticia perdón injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal tomaste consejo vergonzoso para tu casa asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida asolaste muchos pueblos hablan los caldeos porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad no es esto del eterno los ejércitos los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano porque la tierra será llena del conocimiento del esplendor del eterno como las aguas cubren la mar fíjense que habacu es uno de los libros y profecías en donde resumen toda la profecía de forma impresionante porque está hablando aquí del pecado de judá está hablando de su soberbia está hablando de los caldeos que van a venir a castigar está hablando de la respuesta que el eterno da hacia los injustos está hablando también del castigo que el eterno le va a dar a los caldeos finalmente y está hablando también del regreso del exilio porque esto de porque la tierra será llena del conocimiento del eterno del esplendor del eterno como las aguas cubren la mar ya está hablando de como el eterno entre las naciones cuando los hace regresar después del castigo de los caldeos los pone de renombre entre todas las naciones por medio de Ciro el persa por medio de Ciro el persa y ahí es como conocen el esplendor del eterno entre todas las naciones cuando simplemente con un edicto de entre las ciento veintitantas naciones que tenía los medios persas bajo su poder todos se enteraron de la grandeza del eterno wow como que va a ser regresar a su pueblo fíjense nada más los había desterrado los había echado fuera y ahora los está reuniendo y nada más y nada menos que Ciro el emperador los está haciendo volver bueno una escena rápida verso 15 hay del que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez fíjense está hablando de la perversidad porque acuérdense que mirar la desnudez tiene que ver con adulterio tiene que ver con profanación tiene que ver con este pecados sexuales aunque aquí habla del prójimo no habla necesariamente de un incesto en el sentido de un familiar habla del prójimo igual puede ser un familiar pero está hablando de este pecado sexual 16 te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto el cáliz de la mano derecha el eterno vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu esplendor porque la rapiña de Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ella habitan 18 de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo que haciendo imágenes mudas confíen confíe el hacedor de su obra y hablando pues de toda la idolatría finalmente hay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate podrá él enseñar y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él no tiene vida más el eterno está en su habitación santa en su casa santa aquí la palabra tiene que ver con el bet calle delante de él toda la tierra y bueno un texto también que yo me acuerdo que se usa mucho al menos en las iglesias donde estuve se usaba mucho así como que es una es una de veras de veras la cristiandad es una es una fabricación de textos a su conveniencia y a su y a su acomodo verdad es una cosa bárbara y yo me acuerdo que este este texto así aislado totalmente lo usaban para hermanos estamos en el templo en la casa del señor en la casa de dios aquí nada de gritos de relajos todo en orden todo solemne olvídate si te ríes o si carcajeas o si verdad este ni puedes ni tomar agua no tienes que salir solemne el eterno Jehová dicen está en sus santos calle delante de toda la tierra deberían de callarse ellos y verdad y salirse de sus templos no tienen nada que ver con sistemas templarios aquí la comparación tiene que ver con justamente todos los sistemas idólatras todo su activismo su movimiento su hipocresía su idolatría su perversión todo su relajo todo su toda su fiesta pagana que tienen todo el tiempo verdad este deberían todos guardar silencio y postrárselo ante el eterno nada que el templo y todas esas cosas y peor pura hipocresía como dice aquí Franco Chandía la realidad es otra es otra que realmente le hacen al hipócrita diciendo que es un lugar muy solemne y a la hora de salir salen con sus palabrotas salen a su mundo pagano con sus amigos paganos con su música pagana con sus ideales con su vida tras el materialismo etcétera no hombre ya ni se diga no no es una cosa bárbara si es cierto salen y pura mala palabra verdad pero no aquí lo que está diciendo es saben que toda la hipocresía todos los que se enorgullecen todos los que se ensobervecen que se jactan que se levantan contra el eterno que niegan sus mandamientos que no obedecen todos estos cállense lo que está diciendo aquí es cállense delante de él dice toda la tierra no nada más en un templo y bueno enseguida en el capítulo 3 viene esta tefilá si ustedes van al hebreo dice tefilá y luego la otra palabra es sigayón del profeta por supuesto tefilá la javacuc hanaví al sigayón al sigayón ahí está tefilá la javacuc hanaví al sigayón que significa bueno tefilá tiene que ver con una súplica regularmente se traduce como oración tefilá y es como muchos salmos súplica súplica oración orar ruego súplica básicamente es una súplica cuando estudiamos los salmos de hecho hablamos de todas las definiciones que se usan acuérdense que al español solamente oración vamos a orar oración oración pero en hebreo hay diferentes formas y sobre todo esta que es una súplica del profeta habacuc sobre cuando dice aquí al sigayón que tiene que ver y ahorita les voy a decir en el hebreo sigayón es dice aquí poema sin objeto determinado sigayón sigayón aquí en la versión ponen aberración pero tiene que ver con una eleja un lamento un lamento de dolor por el juicio pues que va a venir bueno bueno aquí siguen con el asunto de los testimonios iglesieros todo esto cheques en blanco dicen por acá que piden estos sistemas la iglesia muertodista muertodista bautriste refrigeriana las iglesias intervomitacional bueno todas de veras todas tienen de veras una semejanza porque todas todas son un desastre bueno espantoso esto dice por acá tengo un amigo que es ministro de alabanza en la iglesia él dice que no cree en el amor de dios por toda la maldad que hay entonces donde está el amor dice pero imagínense no no si ministros de alabanza son los peores ya hemos escuchado los testimonios verdad hay fornicación y artisteadas y pura puro lucirse y puro como se llama este fueron fueron son artistas frustrados que en el mundo no les funcionó nada y terminaron no no es una cosa bárbara así que es todo eso es un asco ay que bueno que le traer nos libró todo eso bueno tefilá de el nadí habacuc sobre sigayón dice aquí es eleja es una lamentación vamos a leer y es el capítulo tercero obviamente es el último y dice así oh eterno he oído tu palabra y temí oh eterno aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia número uno escuché tu palabra que viene es de juicio y me dio temor pero dice aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira dice acuérdate de la misericordia fíjense que fíjense que habaco uno está diciendo oh ten misericordia evita el castigo perdona a tu pueblo perdónanos a todos líbranos y que no sea tu voluntad saben porque otra vez les vuelvo a decir hay gente que ay amar vamos a orar y que cadena de oración que porque la voluntad de la eterna que se cambie y que ya están todos verdad cantando y orando y haciendo ayunos y cadenas de oración y que para cambiar la voluntad de la eterna háganme el favor cuando él dice voy a ejercer mi voluntad mi castigo cuando ya no hay obviamente remedio tiene por qué estar orando cosas que no son es decir habaco dice aquí tu ira va a ser desatada pero no te olvides de hacer misericordia o sea al final de cuentas tu ira se desata pero tu tienes misericordia de quien pues obviamente de los justos de los justos verdad de los tzadikim de los que esperan en él y eso esperamos nosotros también tu ira se va a desatar no te olvides de tu misericordia que nos has prometido para guardarnos y librarnos de la ira que ha de venir verso 3 Elohim vendrá de Teman es una zona de la de la región de Edom por cierto ahora los jóvenes van a hacer un comentario y una aclaración sobre estas regiones por cierto fíjense que aquí habla de el monte del eterno que está en Parán fíjate Ernesto aquí hay otra otra pista y Parán no es necesariamente en la península de Sinai abajo sino en la zona un poquito noreste de la península ajá el desierto de Parán que está abajito de Shur el camino de Shur a Egipto y eso es muy claro porque está diciendo Teman dice vendrá de Teman significa de la región donde estaba Edom y dice y el santo desde el monte de Parán que es una alusión a donde estaba el monte del eterno el monte Joreb y lo que está diciendo es aunque está hablando de ubicaciones obviamente digo hay muchas de estas en toda la escritura geográficas está hablando de que él iba a venir a traer el juicio a Israel obviamente bueno aquí nomás le estoy diciendo Ernesto porque mañana ya sabrán que van a hacer un comentario van a dar alguna explicación de un resbalón que tuvieron por ahí geográfico de la controversia del monte Sinai pero bueno ya les tocará mañana y dice aquí su esplendor cubrió los cielos y la tierra se llenó de su halel esta alusión bueno lo que va a decir aquí va a hablar de varios episodios que el pueblo israel este vivió por ejemplo en este caso está haciendo una remembranza de lo que pasó en la época cuando saca el pueblo israel que hizo estremecer las naciones dice que venía desde Egipto y pasó por el por la por el Sinai y que desde Joreb en la zona aledaña a Edom en Parán dice salió el eterno con su pueblo y dice que hizo estremecer a todas las naciones porque dice la escritura de Deuteronomio digo aunque lo hizo al principio por el pecado se quedaron 40 años ahí pero cuando retomaron el camino dice la escritura que todas las naciones estaban temerosas estaban temblando que incluso cuando van cuando va Yehoshua verdad se acuerdan que entran y hay una mujer en Yerijó una prostituta dice que los le da temor y que los recibe y los esconde y pactan con ella verdad que fuera liberada del juicio finalmente luego se convierte lo que dice ahí que todos los pueblos estaban asustados asustados bueno el ojim vendrá de temán y el santo desde el monte de parán su esplendor cubrió los cielos y la tierra se llenó de su de su jalel y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos y se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes vean los pueblos temblaron los montes antiguos fueron desmenuzados los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos hablando de los pueblos de las ciudades de aquella época he visto las tiendas de Cusán en aflicción esta este verso 7 Cusán se refiere aquí a a los árabes por cierto Arabia he visto las tiendas de Cusán en aflicción las tiendas de la tierra de Madian temblaron porque cuando el pueblo israel por cierto sale de Parán y sube por la tierra de Dom dice que los pueblos de ahí temblaron comenzando con los madianitas porque bueno primero que nada derrotaron a los madianitas y hubo un castigo sobre los madianitas y también Cusán los pueblos árabes que estaban ahí aledaños te airaste o eterno contra los ríos dice contra los ríos te airaste fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de triunfo se descubrió enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabras seguras Selá bueno hay que hay un par de palabras de Selá acuérdense que como es un poema es un salmo es un básicamente es un salmo cantado en poema acuérdense bueno los que ya escucharon los estudios de del salmo de los salmos ahí hablamos de las definiciones y mencionamos que este era este era como un interludio este Selá nadie tiene todo el conocimiento sobre esto verdad pero los comentaristas creen que se acerca más a una especie de interludio en el en el salmo es decir se está cantando se está entonando y luego viene un tiempo de instrumentos bueno aquí hay un interludio un espacio de tiempo y luego dice hendiste la tierra con ríos te vieron y tuvieron temor los montes pasó la inundación de las aguas el abismo dio su voz a lo alto alzó sus manos el sol y la luna separaron en su lugar a la luz de sus aetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza todo esto haciendo alusión verdad este a la época de los triunfos de Israel al cruce del jardín del mar rojo por ejemplo este 12 con ira hollaste la tierra con furor trillaste las naciones saliste para socorrer a tu pueblo para ayudar a tu pueblo para socorrer a tu ungido hablando del pueblo israel traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca y aquí viene otro interludio ahora daste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad te acometieron para dispersarme cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas vean caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia y aquí regresa verdad al tiempo después de que lo reconoce los milagros los portentos los juicios contra los pueblos como como Israel fue guiado el eterno lo llevó destruyó gigantes sometieron tierras acabaron con sus enemigos fue abriendo el espacio etcétera vuelve obviamente al contexto vuelve al contexto y dice si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas dice si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas es decir lo que hemos mencionado antes guardar la calma esperar el eterno no podemos ni cancelar ni orar ni hacer cadena de oración para que no ocurra para que no venga lo que tenga que venir para cambiar los planos del eterno no es eso básicamente este es lo que el eterno va a hacer y si somos fieles él nos va a guardar punto y aquí viene un par de textos no son tres verdad los que tomó Ernesto para componer el canto que tiene por ahí hubiera estado bueno todo el capítulo no bueno ustedes ya conocen uno de los cantos que subieron los chavos los jóvenes peregrinando es un arreglo ahí de Ernesto musical de este texto y es muy es muy interesante verdad lo hemos estudiado antes obviamente vamos a recordar lo que dice porque es una escena catastrófica es una escena donde ya no hay frutos no hay producto no hay esperanza ya ha arreciado el juicio todo parece un este sequedal parece desértico pero la esperanza en el eterno no se pierde mientras permanezcamos en él con todo lo que pueda pasar en él hay vida y hay esperanza y dice aunque la higuera no florezca y acuérdense que hemos hablado de estas palabras también a que hace referencia la higuera la vida o las vides el producto del olivo verdad los labrados no den mantenimiento las ovejas las vacas que da sustento la comida aunque la higuera no florezca y es que llega un momento la higuera pues habla del liderazgo no solamente no daban frutos ya ni siquiera florecías estaba totalmente secándose y finalmente se secó en la época de Yeshua dijo no den más fruto es decir ahí ya no hay solución ni en las vides haya fruto igual otra escena de ya no hay vida los huesos secos es una es una es una escena de los huesos secos de la visión de Yehezkel y esos huesos secos que les va a pasar le dice el eterno a Yehezkel no lo sé tú lo sabes dímelo y dice sopla sobre ellos dice y viene todo esto no vean porque está hablando está hablando aquí de la destrucción de Israel la higuera ya no va a florecer las vides ya no dan fruto el producto del olivo falta acuérdense que el olivo se extrae cuando se prepara verdad el aceite obviamente el aceite del olivo con el cual hacían el aceite de la unción entonces el aceite está hablando de unción falta la unción los labrados no den mantenimiento está todo desolado y las ovejas se han quitado de la majada o sea los israelitas iban a ser llevados al exilio y no haya vacas en los corrales va a quedar la tierra desértica desértica con todo dice yo me voy a alegrar en el eterno Habacu está teniendo una visión de una hecatombe básicamente los caldeos van a ser como una tormenta que van a despedazar van a acabar con el liderazgo van a acabar con el pueblo que se enorgullece ya no va a haber se va a ir la unción porque la presencia divina se va y es que él tiene esta visión y dice que la presencia divina desciende ya saben el mercabá y todo esto y se va a la velocidad de la luz faltaba la unción había quedado desolado las ovejas habían se llevado al exilio quitadas de la embajada y no había vacas en los corrales había quedado todo un desierto que dijo daniel que dijo yejesquel que dijo habaco que dijeron todos los que eran justos no importa yo me voy a alegrar en el eterno me voy a gozar en el elohim de mi salvación y aquí viene yishuati de mi salvación que interesante porque todos ellos igual yejesquel ya llegaremos a él pero llega un momento donde yejesquel se estresa básicamente y dice destruirás a toda la descendencia de jacob ya se va a acabar todo llegó su fin y él le dice no no un remanente va a salvarse y eso es lo que ellos creían en un momento verdad porque cuando veían esta desolación imagínense todo lo que pensaron como es posible los enemigos del eterno derribaron las murallas entraron destruyeron el templo lo quemaron se llevaron todos los utensilios todo el oro toda la plata todo todo era como se acabó todo todo lo que fue prometido los patriarcas el mesías que iba a venir todo ya no hay ya se acabó pero estos que entendían la justicia y sabían la purificación que ocupaba Israel dijeron no importa con todo eso yo me alegraré en el eterno me gozaré en el ojim de mi salvación porque el eterno es mi fortaleza él me hace fuerte no un templo y vean aquí está no un ungido terrenal no un lugar no un rito no no las cosas terrenales es el eterno el que nos ha nos hace fuertes y el cual dice hace mis pies como la de ciervas como los venados han visto esos venados como cuando han visto cuando esos documentales verdad que viene el jaguar así o el guepardo y de pronto empieza a correr y como hace el venado luego luego salta así una velocidad pero impresionante y empieza la corredera es impresionante lo que está diciendo es una comparación está diciendo él me va a hacer fuerte y me va a a librar del enemigo verdad me va a hacer escapar del enemigo ¿Quieres mencionar algo? Ernesto adelante de hecho también la palabra ayala que se menciona aquí como ciervas se puede traducir como ciervo como cabra y en las zonas montañosas las cabras algunas ya ves que se ponen así tienen las patas esas son las que tienen las patas bien fuertes porque se mantienen en una altura gigante sin temblar de la altura es impresionante eso pues si cierto eso también es si porque dice acá Ernesto que también traduce como las cabras monteses y han puesto unos videos así tan bárbaros un día pusieron un video de hecho no estaban en ninguna piedra estaban estaban en un muro de contención de de una presa y ahí iban ahí iban dices que onda como se sostienen con las con las con los puros filitos de la pezuña y ahí van y ningún miedo ni nada o sea van caminando como si fueran caminando así totalmente en plano entonces que interesante porque ella habla de esa fuerza de hecho he visto videos también donde se suben a los árboles están ahí brincando en las ramas y andan como si anduvieran así caminando destreza fortaleza y seguridad y eso habla otra vez el justo habla del justo el sádic tiene certeza seguridad fortaleza fidelidad confianza no le teme a nada o sea nada de que ay ponte a orar y ay me tiemblan las piernas y ay señor y luego que apostatan y luego ya se pierden y no aquí es nada te mueve igual como leemos el que diga que está firme sea esto como las cabras monteses que no caiga así dice por acá en marruecos dice las vi en los árboles no sé cuándo fue el hermano marruecos pero dice que las vio en los árboles no 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 fue lo vio en un video si no él no va en avión hasta allá olvídense bueno ya ya lo traemos al hermano con puro bullying bueno vio un video en marruecos si seguido ponen ahí en 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 facebook los videos de esas cabras impresionante como se como se trepan se suben a los árboles están ahí en las ramitas otra vez ah en un documental ya se aclaró ya que en un documental si de hecho no sé si sea el mismo pero este ahí en facebook de pronto ahí los postean y ahí se ven y tú dices wow está impresionante está impresionante este estas estas cabras entonces fíjense y ahí va yo me alegraré en el eterno me gozaré el ojín de salvación porque él es mi fortaleza el cual hace mis pies entonces en el contexto más claro hace mis pies como las cabras monteses que se trepan en las rocas en los árboles en los acantilados andan así en el mero filito y brincan y no tienen ningún miedo verdad porque no caen porque están seguros que impresionante y vean en mis alturas me hace andar que les parece en las alturas nos hace andar y no tememos y aquí termina está dirigido al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda aquí está la última indicación que por cierto muchos de los salmos también así dedicado verdad al director de tal instrumento a las cuerdas los símbolos etcétera y aquí está dedicado al jefe de los cantores vean aquí es lo que algunos comentaristas dicen que muy probable que era un levita un levita porque conocían toda esta estructura sabían de todo esto sabían de composición y obviamente cuando escriben esto es un poema inspirado por el eterno y vean la profecía o sea habla del recuento de la historia habla de lo que va a venir y finalmente habla de lo que un creyente que es justo está seguro está espera y está firme está fuerte y no tiene miedo y puede andar en las alturas como estas cabras de veras están bien impresionados por eso creo que están locas cabras locas porque andan así en los acantilados así brincando y andan que bárbaros es a veces hasta se pelean en los acantilados y están como si estuvieran en el piso así impresionante yo no quiero pensar hay hermanos que vean las alturas y se marean nada más de ver las alturas de esta forma está Habacuc dándonos pues una escena verdad en aquella época finalmente de la condición pues última del pueblo de Israel sobre todo de Judá del sur del reino del sur y el castigo que iba a venir pero que el eterno siempre tiene una porción para el justo y con eso vamos a terminar una porción para el justo aquí no se trata de lo que te digan en la iglesia un teólogo un reformador un ungido lo que sea un untado aquí no se trata de lo que escuches en un sermón y lo que bonito que sientas aquí no se trata de corazonadas y que te sientas o del ánimo que tengas y que luego estás arriba y luego que te sientes fuerte aquí no se trata de emociones ni de cosas locas verdad religiosas aquí se trata del conocimiento verdadero del eterno y que le obedezcas le temas te consagres y esperes en él para que puedas estar sostenido con fortaleza aquí dice verdad con seguridad ellos nos ponen el ejemplo de un tzadik aún con lo que venía permanecieron que si la libraron en aquella época y aunque se fueron al exilio y tuvieron si la libraron pero lo más importante es de que nosotros la podemos estar librando ahora mismo de muchas calamidades que pasan a los alrededor de gente de asesinatos asaltos muertes etcétera lo que sea pero eso ya entra es gratitud pero lo que va a a rebasar todo esto terrenal va a ser la justicia alcanzar este grado de justicia tzadik un día Yeshua mandó a discípulos un día que se se unieron 70 tenía 70 discípulos y los mandó a las ciudades de Israel y regresaron contentísimos saltando como venados y dijeron maravilloso hasta los demonios se nos sujetan wow todo es impresionante y él les tumbó los ánimos y les dijo no se alegren de eso les dijo alegrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida se dan cuenta es decir al final de cuentas no es lo que aquí el religioso o el que diga uno o el que diga al otro pueda decir no aquí no se trata de palabras al aire aquí se trata de la seguridad certeza y confianza que tenemos en el eterno por medio de Yeshua por medio de Yeshua y evidentemente pues él es la roca y si estamos inventados en él ahí estamos firmes aquí el punto es de que no te caigas porque a veces las alturas te marean y si de pronto estás subiendo y te mareas vas para abajo pero el que está firme en la roca y permanece en la roca que permanece para siempre pues imagínense permaneceremos para siempre y eso es finalmente Yeshua dice no son las cosas de aquí abajo alégrate y gózate de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y no es de que está inscrito en el libro de la vida sino que sea inscrito en el libro de la vida por medio de él finalmente y aquí está el mensaje final verdad de Habacuc en este canto muy bonito y ahí está también pues aunque sea esta porción verdad de los jóvenes que lo prepararon y pues bueno con esto nos vamos a despedir y bien pues ahí está Habacuc con esta escena y episodio verdad de de este de los días finales de el reino de Judá la próxima semana comenzamos con el Millaju ya el Millaju que eso es su contemporáneo va a hablar de esta misma escena pero él ya nos va a ir contando el desenlace verdad hasta pues hasta el exilio por ahora aquí concluimos Música Gracias por ver el video.